Miren lo que es esta espada, miren lo que es esta espada, está genial, o sea me encanta la espada Momento, 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 comencemos desde el principio Ven aquí perrita, oh, oh Hola pinche putita, te pones bien cachón de esa puta madre, quisiera mamarte, Lizabeth Y bueno, que tal, Internet, sean todos bienvenidos chicos a un nuevo video para el canal Y bueno chicos, estamos acá en el servidor de FreshCraft chicos Para jugar unas partidas de Skyward chicos Como siempre chicos, abajo en la descripción del video Les voy a dejar like de este servidor tan guapo Pero bueno chicos, hoy les voy a mostrar Un texture pack chicos, como siempre lo hago Porque soy 100% original Y este es el texture pack del CSGO Chicos, seguramente se lo habrán visto en muchísimos Pero muchísimos canales de YouTube La verdad que es un video bastante, bastante interesante Y acá tenemos al señor It's David, no sé quién es este men, pero bueno Y nada chicos, como siempre les digo Van a tener el pack de descarga abajo en la descripción Y vamos a unas partidas Bueno chicos, primera partidita del día Mapita de 3 Y vamos a intentar ganar esta partida chicos Ahora les voy a mostrar los ítems de este pack Porque la verdad que están bastante, bastante interesantes Ahora mismo vamos a hablar rápidamente Todo lo que tenemos aquí en el cofre Miren lo que es el arco, miren Es un arma, o sea, es un arma Miren lo que es esto, a ver si podemos tirar ese men Y miren lo que es la manzana, o sea, la manzana Es muy, pero muy bonita, miren lo que es Está hermosa Lastimosamente ahora mismo no le puedo mostrar La espada, pero bueno Ahora vamos a mostrar a este joven Y vamos a ver si podemos encontrar una espada A ver, vamos, vamos Uy, están por pelear ahí atrás Están por pelear ahí atrás Van a pelear ahí atrás No, 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 no me lo mandes No me lo mandes No me lo mandes No, no me lo mandes No, 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 no Uy, están peleando, están peleando Los tapo, los tapo, los tapo La verga Los tapo, los tapo, los tapo Uy, se quema, se quema, se quema Vamos, se quema Vamos, no No te salgas, no te salgas Yo me voy a la mierda acá Me voy a la mierda Me van a matar Me voy a matar Bueno Siguiente partida Mapita de Trix nuevamente Y no sé qué pasó recién, chicos No sé qué pasó No sé, mil disculpas a mis seguidores A mis seguidoras Y a ustedes, guapos A ustedes que me siguen siempre Siguiente partida Espero que ahora me toque una espada Y ahí tenemos un men que me está hablando ¿Cómo se llama ese men? Se llama Uy, fichámonos Tengo el kit de la velocidad Así que rápidamente vamos a agarrar todo esto Porque soy flash, wey Soy flash a la verga Miren lo que es esta espada Miren lo que es esta espada Está genial O sea, me encanta la espada O sea, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Ahí tenemos a otro men ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Masticula! 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 ¡Nia! Bueno, chicos Siguiente partida Mapita de Rainbow Y a ver si podemos ganar esta partida, chicos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡What the fuck! Madre mía Es internet, papu Te lo regalo Ya me vino uno a rapiñar acá ¡Vamos! ¡Muerto! ¡Muerto, putita! ¡Eh! ¡Muerta estúpida, pendeja! ¡Cara de escroto! A ver, me dejó una espada De afilado Miren lo que es esta espada ¡What the fuck! ¡Qué hermosa que es! No la había visto O sea, no la había visto Porque solamente había visto Las espadas de diamante ¡Vente, perro! ¡Wambi, wampen, pendeja! ¡Vente, vente! ¡Eh, perro! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Más rápido! ¡Hace puente más rápido! ¡Uy, me caí! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! A ver si no me caigo ante... ¡Ante de puente! ¡No me caigo! A ver si no me caigo ante... ¡No, mejoras otra vez, mapita de tri! ¡Me cago en tri! O sea, me cago en el mapa de tri! ¡Me tiene podido! ¡Me tiene cansado este mapa asqueroso! ¡A vos te hablo, estúpida! ¡Estúpida! ¡Pero bueno, chicos! Ahora sí, última partida del día Y esta partida la vamos a ganar Porque vamos a jugar más tranquilos, chicos Estoy un poquito laguado Y acaban de botar cofres OP Cago en estos malditos cofres Pero bueno, a ver Rápidamente tiramos a Enderpearl a este lado Matamos a este joven Muy bien, muerto, compañero ¡Sí, sí, boludo! Te acabas de morir A ver si me tocan más bloques A ver, vamos rápidamente a matar al otro jovencito que está por acá Que se acaba de tapar, parece Pero bueno, no importa, no importa ¿Te tapas? Yo te destapo, perro Yo te destapo, boludo A ver, veníte One by one, perro One by one One by one, perro ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Chitter click, chitter click, chitter click! ¿Se laggeó? ¿Se me acaba de laggear esta mierda? Y me va a matar Me va a matar por el puto lag, seguro A que me mata por el lag A que me mata por el lag ¡La put! Y bueno, chicos, eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado, chicos Ya saben que si el video les gustó No se olviden de suscribirse, darle a me gusta Y comentar acá abajo, chicos ¿Qué les pareció este pack, chicos? Déjenme abajo también en los comentarios ¿Qué reto o con qué packs les gustaría que graben los próximos videos? Mil disculpas, chicos, si dieron un poquito de lag Pero bueno, ya saben, mi internet es super pro HD Es muy bueno y nada Antes de olvidarme Si quieren que les manden saludos No se olviden de darle retweet al tweet Que voy a dejar abajo en los comentarios Va a haber un comentario fijado Y en ese comentario va a haber un link Ya es un tweet, chicos Le tienen que darle retweet Y ya automáticamente Les voy a mandar saludos en el próximo video Así que nada, chicos Cuídense Nos vemos en la próxima ¡Chau, chau! Un gran youtuber es el que yo vengo a presentarte Si te suscribes la boca cuadrada va a dejarte Toda la familia de loquitos va a amarlos Bienvenido al canal del maestro Palma Carlos Un gran youtuber es el que yo vengo a presentarte Si te suscribes la boca cuadrada va a dejarte Toda la familia de loquitos va a amarlos Bienvenido al canal del maestro Palma Carlos Bienvenido al canal del maestro Palma Carlos Bienvenido al canal del maestro Palma Carlos